Tranquila. Estas son las imágenes del momento en que la Guardia Civil encuentra a dos niños, hermanos de 8 y 12 años, que habían sido arrastrados por la corriente montados en una pequeña tabla de poliespán. Los hechos han ocurrido en la playa de La Bota, en Punta Umbría, una zona de Huelva en la que hay que ser especialmente cuidadoso, ya que en esta playa siempre ondea la bandera roja, advirtiendo del peligro de sus fuertes corrientes. El rescate de los menores ha sido posible gracias a las llamadas de varios bañistas que alertaron al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil. El dispositivo se puso en marcha y consiguió encontrar a los pequeños gracias a los cálculos sobre el lugar al que los podría haber arrastrado la corriente. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el servicio de rescate encontró a la niña subida en una tabla de poliespán semi-hundida y a su hermano agarrado a un lateral. Los dos menores mostraban síntomas de cansancio y nerviosismo. Por fortuna, el suceso ha tenido un final feliz. Los agentes del servicio marítimo pudieron subir a los menores a la embarcación y les dieron rápidamente ropa de abrigo para paliar posibles síntomas de hipotermia. La rápida actuación de la Guardia Civil y de las patrullas desplazadas a la zona ha sido clave para el rescate de los menores en buen estado de salud.